Con todo tu anhelo, con todo tu amor ¿Quién me dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién me besará tu pelo? ¿Quién me llorará por ti? ¿Quién me besará tus sueños? ¿Quién me besará por ti? Gracias, si no quieren ver su café. No, gracias, ya tomamos también. Ok, bueno, nos vemos en otra. Hasta luego, hasta luego, que me vayan bien. Que sabes que te necesito, que no puedo vivir y acabar sin ti. Quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién me dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién me besará tu pelo? ¿Quién me llorará por ti? ¿Quién me dará tus sueños? ¿Quién me rezará por mí? ¿Quién me llorará por ti?